Muy buenas gente, bienvenidos a Confinados Sin Básquet, otro nuevo programa, otro espacio para disfrutar del baloncesto. Además, hoy estamos un montón, que eso es una gozada aquí en el canal. Rafa Montiol, Nacho Mendoza y Ñequi Garayalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal aquí? Hola. Hoy hemos sumado primero a un compañero amigo periodista como Yanis Trabulakis. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Y encima nos has traído un invitado, Yanis. Bueno, tremendo. Una carrera espectacular, con una gran etapa en el Barça, pero también con NBA, etapa en Grecia. Bueno, muchos sitios que vamos a repasar en el día de hoy. Que es Cimio Rencias, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de verdad por estar aquí en el canal con nosotros. Te lo agradecemos. A nosotros. Bueno, ¿cómo te encuentras? Yanis, ahora te pregunto también, pero Cimio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal tú, tu familia? Bueno, mira, como que está pasando los últimos meses, la verdad es que estoy demasiado preocupado para la situación en todo el mundo, especialmente en mi país, en España, un país que he vivido muchos años y, bueno, esperemos a ver cómo acabe este tema porque nos afecta a todos. ¿Y tú, Yanis? Primero a nosotros, a la salud, luego al deporte. Ya sabes, preocupante. ¿Tú, Yanis, cómo estás? Antes de ir allá con la charla. Puedo sobrevivir los últimos meses en la casa. Sabes que la situación es muy, muy difícil. Desde los últimos dos meses estamos trabajando desde nuestra casa. Esperamos a ver qué pasa con los deportes y con nuestro trabajo. Esperamos qué pasa con la Euroliga y todas las ligas. No podemos dar algo, solo esperamos. Bueno, vamos a hacer el inicio. Rafa, siempre te dejo que inicies tú. ¿Por quién quieres empezar o cómo? ¿Dónde empezamos? Bueno, yo un poco por Rencias, pero naturalmente esto es... Luego todo el mundo habla y todo el mundo fluye, ¿no? Entonces, quiero dos cosas rápidas. Una, que Yanis tiene detrás, que lo sepas, Rencias, tiene detrás unas fotografías de tipos que han jugado en la NBA. Fíjate cómo es que no tiene ni una fotografía de... Anda que no habrá jugadores griegos. De Galis, Fasulas, Diamantidis, Tú, Albertis... Esa, para que le eches una bronca. Y la segunda, la primera vez que te vi, te vi en Vitoria. Y luego ya fichaste por el Barcelona, te seguimos más. A mí, debo decir una cosa, creo que fuiste el mejor en ese momento en Europa y a mí me impactó mucho tu historia de juego. No sé por qué te retiraste, joder, tan pronto. Mira, me gustaría seguir jugando y seguir jugando hasta ahora que tengo que jugar en D4. Pero problemas de lesiones no me permitían jugar en el nivel que yo quería y decidí dejar de jugar porque, bueno, era una decisión muy difícil para mí. Seguramente es la decisión más importante que he tomado en mi vida, pero debería ser así. Cuando notas que no puedes estar en el nivel que quieres por el respeto al deporte y por el respeto a mí mismo, tenía que tomar esa decisión. ¿Y de Yanis no dices nada, lo de las fotos? Mira, Yanis seguramente las tiene por el otro lado que no se va a acabar. Es que no puede ser bronca si no están, pero yo creo que están por el otro lado. En otra pared. Sí, en otra pared. Es que por lo menos que tengan teto, ¿no? Te voy a decir una mezcla. Sí, en NBA, pero en grego. Iñaki, que te he cortado, perdona. Sí, no. Bueno, por la misma pregunta para los dos, ¿no? Porque sí que es cierto que yo tenía ganas también de verle, porque recuerdo haber leído en algún lugar cuando vine aquí a Vitoria, que era el mejor jugador de Grecia, que con 16 años ya habías debutado con la selección, creo recordar. Pero antes, ¿cómo llegas al baloncesto? De pequeño, ¿cómo llegas? ¿Quién te pone un balón, una canasta y qué pasa? Es una historia larga, pero os la voy a contar. Yo jugaba baloncesto, jugaba fútbol, jugaba baloncesto, decía Taik Vodó. Entonces, yo nací en un pueblo que se llama Megala Kalibia, en Grecia, en la ciudad de Tricala, en el centro de Grecia. Entonces, yo, al lado de mi casa había una cancha abierta, un pavión abierto. Entonces, iba a ir a jugar con mis amigos con 10 años, con 9 años. Y apareció una persona que era responsable de las academias del equipo de la ciudad, que se llamaba Danos de Tricala. Entonces, este tío me acercó, me vio y me dice, oye, ¿tú te gustaría jugar en una academia más organizada y tal? Digo, sí. Me dice, tienes que venir el próximo sábado a las 10 en el entrenamiento. Digo, vale. Me dice, ¿vas a venir? Le digo, sí. Ok. Te dejo esta pelota, me dice. Y me dejó una pelota. Y me dice, te dejo esta pelota que me la tienes que devolver el próximo sábado a las 10. Entonces, yo he estado comprometido que, bueno, no quería ir, pero si no quería ir, debería ir para devolver la pelota. Y el tío me enganchó a ir desde cuando entré en el pabellón. Ya está. Dejé de jugar fútbol, después de un año dejé el taekwondo y disfruté del baloncesto. Qué buen truco. Qué historia más bonita. Es buena historia, sí es buen truco. ¿Y sabéis la historia que pasa con Eftimis antes del fichaje en Pau Xalónica? Creo que el entrenador del Pau era Dusan Ivkovic. Y Dusan Ivkovic ha viajado tres veces en la ciudad de Eftimis, en su ciudad, para ver... En el pueblo, no la ciudad, Giannis. En el pueblo. Eso es. ¿Puedes imaginarlo? Dusan Ivkovic ha viajado tres veces en el pueblo de Eftimis para ver Eftimis y para hablar con Eftimis antes de fichar en el Pau Xalónica. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad que Duda vino tres veces con el presidente, a conocer a mi familia primero, a conocer a mí, a hablar. Y la verdad es que yo con 16 años era que a Eftimis lo veíamos solo por la tele y sabíamos quién era y tal. Me impresionó mucho y la manera que me habló era... No sé, parecía que me hablaba con mi padre que me quería, sabes, llevar en Thessaloniki para jugar por Pau. Bueno, y la misma pregunta para Giannis, ¿cómo empiezas en esto el baloncesto? Sí, sabes que en un juego solo veo, me gusta más verme, sabes, por eso creo que eso es mejor escribir, prefiero escribir tan jugar, eso es la verdad. Pero, sabes, soy en una generación que podría ver Eftimis jugar el baloncesto en Grecia. Sabes que durante la temporada de los 90 decíamos que Grecia tenía la mejor liga en Europa. No sé si es seguro, pero todos allí, los presidentes, los managers, los periodistas, los jugadores, los entrenadores, decían que Grecia tenía la mejor liga en Europa, con jugadores como Zarko, Zarko Paspal, como Eftimis. Muchos, muchos jugadores. Eddie Johnson, muchos jugadores. Roy Tarplay. Roy, por supuesto. Ariane Komazets, Wilkins. Stojan Brankovic, Dino Radza, Komazets. Mira, si empezamos a contar los que han jugado en Grecia estos momentos, y ya pasaremos la noche aquí contando. Y por eso mi generación, tengo 33 años, mi generación ha desarrollado con jugadores como Eftimis y como los otros. Sí, pero cuando te dan un pelotazo en la cabeza y dices, después de ver este partido de baloncesto, ¿qué partido fue? ¿Fue un partido, fue un momento que te dijiste, este es mi deporte sobre el que quiero escribir? Un partido, un partido, la final de la Copa de la Euroliga, para Znaikos frente al Barcelona en París. ¿Sabes? Con esta fase de... ¡Hombre! ¡Hombre! Todo es mal partido. Esta temporada tenía 10 años. Si todo acaba así, pues esto tiene que ser divertido. Y por eso sabes que, después de este partido, sabes que el deporte me gusta mucho y quiero verlo y me gusta más. Y sabes, por eso me gusta mucho. Nacho. Eso era el tapón de Brankovic, ¿no? Eso es, eso es. Y también decían los pasos de Montero, pero bueno, eso no vamos a discutir. Bueno, eso es historia. Eso es. Yo le quería preguntar a Eftimis, ¿cómo es para un joven, para un crío, para un joven de 16 años, gestionar toda esa, no sé si llamarlo presión? Pero bueno, tú eras un chaval que desde muy pronto había mucha expectación sobre ti. Estabas, pues bueno, destacando en la selección y eras una de las grandes problemas desde el baloncesto griego. Para un chaval, ¿cómo lo llevaste? Mira, era muy difícil. Desde joven tenía que tomar decisiones, desde muy joven tenía que tomar decisiones muy importantes. La verdad es que todo lo que ha pasado en mi vida lo debo a mi familia. Era una familia, gente normal del pueblo. Mi padre trabajaba por el gobierno y mi madre estaba con nosotros. Y eran gente que estaba a mi lado en todas mis decisiones. Y la verdad es que me aconsejaron muy bien y me ayudaron a tomar las decisiones mejor. No era fácil, ¿eh? No era fácil. Y mucha gente, mucho mejores que yo, se han perdido el camino porque no tenían el apoyo de la familia. Pero pienso, no, no pienso, estoy seguro que para hacer una carrera y en cualquier carrera, deporte, no sé, ser un buen, ¿cómo se dice? No me acuerdo en español, no me calé, pero bueno. En inglés. En cualquier carrera necesitas el apoyo de la familia. Y yo lo tenía y me ayudaron mucho para seguir mi vida y hacer lo que he hecho, una carrera. Yo creo buena en el deporte. ¿Te acompañaron cuando te fuiste moviendo de equipos o fuiste...? Sí, cuando me fui de Tricala a Pau, me acompañaron de mi ciudad, de Tricala a Cessaloniki, me acompañaron después en Barcelona. Ya tenía 20 años, era diferente. Era joven, pero era diferente porque tuve la experiencia de Cessaloniki, cuatro años con ellos y después, bueno, podía ir solo. Y la verdad es que, bueno, estábamos siempre en contacto, siempre venían a verme, siempre hablábamos, mis problemas, mis preocupaciones, estaban al lado siempre. ¿Y cómo fue tú, ahora que lo ves con perspectiva, draft del 96, en top 25, ahora es el 23, si no me equivoco, el mejor draft de la historia para muchos, con grandísimos nombres? Ahora que lo ves, tardaste un tiempo en ir a la NBA. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Porque, claro, ahora ser el número 23 puede ser hasta medio fácil, si eres muy bueno, pero en aquel momento un europeo número 23 tampoco era tan fácil. Mira, ahora lo tenemos todo fácil. Toda la información la tenemos muy fácil. Estos tiempos donde yo estaba, no había ni internet, ni la conexión con Estados Unidos, ni con los agentes, nada. Yo podría, creo que podría estar mucho más arriba. Podría estar en los primeros cinco, en los primeros diez y no soy fantasma, ¿eh? Pero, si te digo, hay cosas que sucedieron en esta época que estoy muy, ¿cómo se dice? Láky, ¿cómo se dice? 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 ¿Tenías suerte? ¿Tenías suerte? ¿Aforzado? Cuando acabaron la primera ronda. ¿Por qué? Porque mi equipo de PAUC anunciaba que yo tengo contrato cinco años más. ¿Vale? No he ido en Estados Unidos para hacer los workouts antes de draft. Todos los agentes que querían ficharme, yo, bueno, decían, no, ya lo veré. No lo tomé tan serio el tema de draft. Era mi sueño de ir a Estados Unidos, pero, por otro lado, estaba con contrato en el PAUC, no podía salir fácil de allí. Y acabé con el número 23 en la primera ronda. Si yo hubiera ido en Estados Unidos a hacer workouts, estaría libre para ir, podía ir en la próxima temporada en Estados Unidos, seguro que estaría mucho mejor. Y, además, un error personal que he hecho eran mis declaraciones. Que yo siempre declaraba que no, yo estoy contento en el PAUC y prioridad tiene el PAUC. Estas cosas que os cuento ahora mismo son las cosas que perdí muchas oportunidades y acabé con el tender el número 23. Sí, que hoy en día, igual, con la gente es que le digo, pues, estáte callado, ¿no? Digo que, supongo que ahora mismo, en 2019 o 2020, la gente te dice, tú o no digas nada, o tú vas a hacer esto, o tienes que decir tal cosa, utiliza las redes, ¿no? Claro, yo siempre he sido una persona que reaccionaría con el sentimiento. Y siempre hablaba con sentimiento. Estaba bien el PAUC, la gente me querían, lo pasaba bien, cada año jugaba más, mejoraba mucho, pero debería, el tema de NBA debería afrontarlo diferente. Yo, primero, Janis, puedes entrar en la conversación cuando quieras preguntar si me dejáis. Creo recordar que cuando tú fichas por el Barcelona, ahora hablaremos de Vitoria también, ¿eh? El primer gran impacto que tuvo el Baskonia con vosotros en aquella final, ¿no? Aunque ya venía apuntando, ¿eh? Con Estambul y con Lausana, ¿no? Pero yo recuerdo el sentimiento que tengo. Tú fichas por el Barcelona y creo recordar, fichas con Marcelo Nicola, con Manel, ¿no? Sí, con Manel, sí. Y los dos muy jóvenes. No sé si los dos, pero de los dos mayores talentos en la juventud. Es que hay mucha gente que igual no se acuerda de Rencheas, ahora, porque son jóvenes, o de Marcelo. Pero en ese momento, esos dos fichajes, a mí me parecieron una bestialidad por el talento. Era una cosa impresionante porque erais muy jóvenes los dos. No se podía fichar prácticamente nada mejor en ese momento, en esa posición. Sí, yo cuando fui a Barcelona, he visto, bueno, me ficharon como profesional, no como un joven que... Teníamos muy buen equipo. El roster era muy bueno. No acabamos de hacer equipo. Era muy difícil. Mucha nueva gente, el nuevo entrenador. El equipo estaba... La mayoría de los jugadores estaban con ahí todos los años interiores. Diferente filosofía, diferente cultura en el equipo. No lo hicimos bien el primer año. Y, bueno, con Manel, la verdad es que yo con Manel lo llevaba muy, muy bien. Era un hombre muy bueno. Era un hombre muy, muy cerca de mí. Cada día hablábamos, cada día intentaba ayudarme con sus chistes y tal. Pero la verdad es que no lo acabábamos de hacer bien el primer año. Yo me lesioné también en la mitad de la temporada. No empecé bien, la verdad. El segundo año era diferente. En la mitad de la temporada cortaron Manel, me parece. Sí. Lo que quería preguntar a Eftimis es sobre su convivencia con Juan Carlos Bavaro y Pau Gazul como jóvenes, como jugadores jóvenes. ¿Cómo ha cambiado? Podríamos ver cómo ha cambiado durante los próximos años. Pero quería preguntarte eso. ¿Cómo estaban como jóvenes, como jugadores jóvenes en el Barcelona? Mira, ellos dos aparecieron. Me parece... Juan Carlos apareció el primer año que yo fui en el Barça. Era el jovencito ahí. Era un chaval que se veía y que tiene mucho valor de eso dentro. Era un chaval que siempre... Se han comparado muy pronto con todos nosotros que éramos más mayores que él y tal. Muy buen chico, muy trabajador. Calladito. Hacía su trabajo. Escuchaba. Pau apareció después de dos años. Mira, mucho talento los dos. Se veían que esta gente tiene mucho valor de eso dentro. Yo no me voy a quedar en eso. Voy a quedar en la personalidad que tenía cada uno. Que el nivel que tenían de sus familias es de buena gente. Para mí es muy importante eso para hacer cualquier cosa bien. Tienes que tener un buen carácter y ellos lo tenían los dos. Es que son dos amigos, dos jugadores que los quiero mucho y, bueno, tengo que acordar solo buenas cosas de ellos. Hemos jugado muchos años juntos. Hemos pasado bien. Éramos jóvenes. Los cuidábamos siempre. Bueno, muy buenas memorias de estos dos. Bueno, jóvenes cuidando a jóvenes. Porque tú también en aquella época estabas joven. Al final... Sí. Ellos eran muy jóvenes. Pero aquel Barcelona al que llegas tú, dices, el primer año lo hacéis regular, pero luego el equipo tira para arriba. Y para mí, en mi opinión, es la fase en la que el Barcelona vuelve. Porque llevaba tres, cuatro años sin llegar a finales. Sí. Bueno, estando un poquito ahí escondido. Pero a partir de ahí subís. ¿Tú cómo viviste esa época de crecimiento, no? En la que tú eras parte. Bueno, eran mis mejores años de baloncesto. Fueron en España que en Barcelona. En esta etapa, ¿quiénes eran los pivots más grandes en la Liga Andesa? Probablemente, Iñaki y Rafa recordáis mejor los mejores pivots en esta etapa, ¿nos en Real Madrid o en Málaga o en Bascónia? Bueno, en Barcelona estaba dueña. Yo estaba dueña, dueña. Estaba dueña. Eric Alston. Francisco Elson. Pau. Bronis Eikele. Konomu. Ha pasado mucha gente. Hemos jugado muchos. Bueno, yo quiero volver quizás al partido de Vitoria porque ese día tenía yo gran ilusión por verte porque rompías un poco el molde. Voy a explicarme, ¿no? Por parte de Bascónia se estaba rompiendo con el caso de Marcelo que era un tres muy alto, muy alto con un lanzamiento exterior, con mucha habilidad en el bote. Pero por el otro, por tu lado, ahora que es habitual, eras un cuatro abierto con una habilidad tremenda, ¿no? O sea, como muy pronto para la época. Ahora es normal, pero eso, ¿no? Los cuatro abiertos, gente muy grande, dos diez, dos once muy abiertos. Pero quería verte cómo era eso, ¿no? Por la sorpresa que me producían en ese partido. Tramis, mira, es un partido que no podré olvidar nunca porque era un buen partido. Bueno, perdimos, pero hablas de la época de Pau, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la final del 96, Vitoria. Del 96. Del 90. 6. Sí, 96. Del 96, sí. Del 96. Nosotros venimos con mucha ilusión. Era un partido que pensábamos que podíamos ganar. Sabíamos quién nos esperaba en Vitoria, pero no hemos jugado lo que podríamos jugar. Teníamos el americano que no jugó nada. Garret. Garret, ¿no? Dean Garret. Dean Garret, sí. El día este el tío no lo celó, el partido no pudo jugar. Sabes, cuando esta época, si no juegan los americanos, ya sabes que es muy difícil. Hemos intentado bastante, pero creo que el equipo vuestro era mucho mejor este día. Y perdimos todo el partido. Nosotros vinieron mucha gente de Saloniki. Nos siguieron muchos aficionados. Y, sabes, cuando pierdes un partido que... Ok, era una final, vale. Te preocupas. Pero era una extra preocupación por la gente que vinieron con nosotros, que estaban todo el año con nosotros. Y, sabes, nos sentíamos un poco mal por este. Por otro lado, era un partido. Era una final. La hemos perdido. Nosotros que éramos más jóvenes teníamos muchas oportunidades delante a jugar muchos más finales y seguir la vida. Pero es un partido inolvidable porque había mucha presión, mucha pasión por el juego, por ganar. Lo mismo que por el equipo de Tau en estas épocas. Bueno, eran mejores, jugaron mejor y ganaron. Yo me acuerdo de aquel partido porque vinieron más de 2.000 aficionados vuestros. Y también el primer impacto cuando ellos entran en el pabellón. Al principio, entran los primeros, se ponen a cantar y digo, hostia, estos nos comen. O sea, nos comen. Así. Era Grecia de antes. Lo que veíamos en las imágenes por televisión. Digo... Creo que tengo una sorpresita. Ahora vengo. Fue una cosa tremenda, ¿no? Porque dije... Y además es que tuvieron que alojarse algunos muy lejos, casi en Burgos y esto. Pero fue tremendo el ambiente. Fue el... Hombre, ha jugado buenos partidos el Basconia, pero fue el primer gran partido, el primer gran, gran acontecimiento, ¿no? Sí. Loco de estos esperando ahí a los griegos. Había un poco de temor, ¿eh? Este inicio, un poco de... Hostia, estos que vienen aquí, ¿qué pasa? A ver, Nacho, ¿qué tienes por ahí? ¡Puatro! Hostia, Nacho. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Claro, porque... Es que si la gente se indaga un poco en las imágenes del partido, aparece Nacho. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo recuerda. Y no apareces así tan formal como sales ahora, ¿eh? Está de paso. Era un júligan. Era un júligan. Entonces... ¡Oh! Oye, aquel equipo era muy bueno. Decías, gente muy joven. Incluso Itudis estaba en el banquillo también. ¿Cómo era aquel equipo por dentro? No te he escuchado. Digo, que en aquel equipo había gente muy buena. Estaba Itudis de entrenador ayudante también. Itudis de segundo. Eso es. Que tiene el mismo peinado, por cierto. Sí, sí. Es igual. Itudis es igual. No sé qué hace, pero... Igual. En los últimos 20 años... No sé. Tenemos que preguntar... ¿Qué pacto con el diablo, va? ¿Cómo se mantiene? Está igual. Y estaba incluso Kresto Jakovic también. Sí. Sí. Claro, claro. ¿Cómo era aquel equipo? ¿Y cómo era vivir un poco esa presión? Porque hemos tenido... Del aficionado, me refiero. Porque hemos tenido a Chavi Pascual que nos ha contado. Tomásevic también nos ha contado un poco cómo es eso. ¿Cómo es vivir la presión como jugador de una afición griega, en este caso de Pau? Mira. Es lo bueno y lo malo. No hace falta tanta presión y tanto calentamiento en los partidos de la afición. Nosotros no tenemos gente que ama el deporte. Tenemos gente que quiere siempre ganar. Quiere siempre... No sé. A mí no me gusta. Prefiero el modelo de España, de Italia. De los países avanzados. Aquí... Eso es lo que nos aguanta detrás. En todos los deportes. Porque es deporte. Puedes ganar, puedes perder. Nosotros aquí solo tenemos que ganar. Si no ganamos, somos inútiles. No les gusta. No sé. Es una... Somos muy calientes como país. Pero esto no nos conviene. Que no se puede cambiar. Es difícil cambiar. Bueno, el ambiente es bueno. A mí me gusta entrar en un pabellón y la gente... Pero me gusta más en España que no aquí. Pero aquí también pasa un poco, ¿eh? Estimis. Aquí también ya pasa un poco, ¿eh? Muy poco. Aquí no tiene nada que ver. No, eso es una locura. Yo he estado por ahí. Aquí es una guerra. Cada partido de fútbol, de baloncesto, incluso más en el balomano. Se meten y se pegan en el balomano. Olimpiakos, Panathinaikos. Pau, Aries. Aries, Panathinaikos. Olimpiakos, Pau. Siempre. Hay una guerra. Siempre, siempre, siempre. Y el deporte no mejora. Y la gente no van a ver deportes. Y pierden mucho, ¿sabes? El deporte. En España a mí me encanta. Eso es lo que he vivido en España estos años. Y los años que fui, incluso en Italia. Todos los países me encantó. Especialmente en España. Eso tiene la culpa la prensa. Giannis, ¿qué pasa? No sé. Sí, eso sé. No, que quería preguntar a Efthimi sobre esto. Sobre los clássicos. El clássico en España y lo mismo en Grecia con Panathinaikos y Olimpiakos. ¿Qué pasó en España? No, 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 no podemos decirlo el clássico. Lo nuestro aquí no es el clássico. Ok. Podemos hablar sobre el clássico. El clássico es el clássico. No, no me hablamos de eso. Nos gustaría decirlo. El clássico. Nos gustaría decirlo el clássico, pero estamos muy lejos todavía. Lo que quería preguntarte es que, ¿qué pasó en Cataluña, en Barcelona, después de una derota antes del Real Madrid? Por ejemplo, en Grecia, cuando uno de los dos Olimpiakos y Panathinaikos perdió el partido, ¿sabes? Los jugadores no podrían ir a las calles, no pueden ir a comer algo en restaurantes. Para el riesgo, para ver con aficionados. ¿Qué pasó en Barcelona? Mira, yo os voy a decir quién me pasaba en Cessaloniki, con Pau Caris, cuando eran las épocas de Pau Caris, las buenas épocas, antes que el baloncesto se movió en Atenas. Además, cuando perdíamos, bueno, jugábamos el sábado con el Ares, ¿vale? Desde el lunes al viernes, desde el lunes al sábado, hotel. Alojamiento en el hotel, ir a entrenar, volver a un hotel. Encerados. Si ganas, sales el sábado. Puedes ir a cenar, puedes hacer lo que quieras, el domingo, tomar descanso y eso. Si pierdes, otra semana encerrado en casa, no puedes salir. Como el coronavirus, pero en pequeñito. La gente, bueno, los aficionados a veces esperaban fuera para pegarnos, por no jugar bien. O entraban en la pista, venían el próximo día del entrenamiento y se quedaban en la pista y se decían, bueno, no vais entrenado. ¿Por qué? Si entrenáis, ¿qué vais a ganar? No, entonces no entrenáis. Me sentaban y tomaban cervezas en la cancha. He vivido buenos momentos, muy buenos en el sábado. Clásicos. Bueno, era polémica, la atmósfera era muy polémica. En España, ganas, perfecto. Pierdes, ok. Puedes salir, puedes hacer fotos con la gente, firmar autógrafos. Bueno, ahí da caña la prensa, pero no te mueres, no te espera alguien fuera para pegarte. O no te encierran en casa, o no vas al hotel una semana antes para prepararte. ¿Preparar qué? Te vuelves loco ahí una semana en el hotel y tal para un partido. Bueno, es así. Bueno, ha cambiado. A eso os hablo ahora hace 25 años, ¿vale? Ahora ha cambiado un poquito, pero no como yo lo quería y como vosotros lo vivís ahí. Bueno, hay presión. Sé que en Vitoria hay presión. Hay mucha presión. Pero no tiene nada que ver con ahí. En Barcelona hay presión. Pero, bueno, hay vida, hay que vivir también. Hay que disfrutar eso, lo que haces. Tienes que estar bien aquí para poder ganar. No puedes ganar con la pistola en la cabeza. No lo ha hecho nadie, nunca. Sí. Siempre he leído que tú estuviste muy a gusto en Barcelona, ¿no? Aprendiste también ahí el idioma y por lo que veo muy bien, además. Bueno, sí, sí, sí. No, sin embargo, estaba en un equipo que siempre jugaba para ganar algo. Estaban en primera línea, jugábamos Euroliga. Siempre en todas las competiciones queríamos ganar. Tenía buenos compañeros. El FC Barcelona es un club que lo tiene solucionado todo. Lo único que tienes que preocupar es jugar bien y ganar títulos. La ciudad es buena. Sí, estuve muy a gusto. Por eso me quedé cinco años. Sobre el idioma, Nacho, que dices sobre el idioma, recuerdo esta historia con Roger Esteller en la Copa de Málaga. Sabes que Roger ha comentado la Copa de Leray por Movistar. Sí, sí, Movistar. Por Movistar, sí. Y en la primera noche en Málaga, este febrero, estábamos con los compañeros de Movistar, con Fran Fermoso, con Shita Fasabané y con Roger también. Y cuando me dice Roger Esteller, Roger empezó a hablar en griego. Y me dijo palabras en griego. Hola. ¿Qué pasa aquí? No nos parecemos mucho. No tengo pelo, el pelo, Lucia no tiene, pero bueno. Y seguro que fumaba más que tú también. ¿Sabes qué hora ha dejado de fumar? Estuvimos en Málaga con él en la Copa y justo me había quedado sin tabaco y le digo, ¿tienes un cigarro? Y me dice, Rafa, si he dejado de fumar. Y digo, joder, con lo que has sido tú, Lucia, es mío. Hace 15 años que he dejado de fumar, sí. Lucia es muy amigo mío. Es una de las personas que me ayudó mucho cuando llegué a Barcelona para incorporarme aquí en la ciudad, en el equipo. Y uno de mis mejores amigos de vida, no solo amigo, porque hemos jugado juntos y tal. La gente que empecé a... que me ayudaron mucho era Rouget y Marcelo. En aquel Barcelona coincides con Jaskevicius, ¿no? Con Giorgiovic también, ¿no? Con Giorgiovic, ¿no? No, yo con Giorgiovic y Saras. Eso es. Ah, sí, sí, sí. Y después vino... se fue Sasa y después jugué con Saras dos años. Eso es. No está mal. Oye. Vaya, qué poco de suerte de jugar con dos de los mejores bases de balanceo europeo. Y los dos calientes, ¿eh? Uf. Y ahora... Y ahora cuando los ves, por ejemplo, como entrenadores a los dos, ¿cómo te sorprende? Dices, esto se veía venir... No, no me sorprende nada. Por Saras no me sorprende nada. Por Saras también, porque Saras es un tío listo. Es un tío que sale para los gestos. Era entrenador cuando jugaba también. Era entrenador en el partido. Y Saras igual. Saras un poco más ahí con sus... No sé si tal, pero bueno, Saras es muy amigo mío también y es un tío que sale para los gestos. Y yo creo que será el siguiente. ¿Quién de los dos daba más miedo cuando se enfadaba? Cuando eran jugadores, ¿eh? Uf. Los dos. Los dos. Bueno, Saras... Bueno, Sasa lo controlaba. Bastante. Saras cuando se le iba la olla... Bueno... Pero son los dos buena gente. Y también me han hecho un juego, me han mejorado mucho el juego porque lo llevaba muy bien con los dos. Con Saras más porque éramos la misma edad. Nos conocíamos de las selecciones y tal. Jugábamos muchos años contra. Y éramos muy amigos y bueno, lo pasábamos muy bien. La verdad es, jugando con Saras es un placer. Y con Sasa también, ¿eh? Es un placer de los tívos estar con ellos. Bueno, para hacer un buen bloqueo y ya está. Tienes un poco así. Sí. Sabéis otra detalle interesante, hombre, Fthimis. Que Fthimis es el primer jugador griego que ha jugado en Turquía. Lo sabes, en Ullte. ¿No? Mira, no sabía. Eso tiene tela también, ¿eh? Sí. Ahí lo pasé muy mal. No, no en Turquía. Lo pasé mal cuando me firmé el contrato porque estuve en Sladelfia. No estaba muy contento porque, bueno, era mi primer año rookie year. No era lo que yo esperaba. He hecho de menos mucho de jugar. Bueno, tenía que esperar, ¿sabes? El primer año tienes que pasarlo como sea. O sea, bueno, hablaba con Larry Brown, me decía, hombre, tranquilo y tal. Tienes que acostumbrarte aquí. Tienes que ir en el juego y tal. El próximo año vas a jugar más. Yo la verdad es que echaba de menos mucho el juego. Entonces llega el verano y Larry Brown se va. Y yo me quedo ahí en Sladelfia y digo, hombre, él se ha ido. Que, bueno, no quiero ir a trade en otro equipo y esperar a jugar y tal. Hablando con mi agente me dice, era un proyecto, bueno, hablaba con muchos equipos en Europa y me dice, era un proyecto en Istambul. Y tal, buenos jugadores, buen entrenador, vuelve Kutulay, vienen buenos americanos y tal. ¿Con quién entrenador estabas aquí, Eftimis? En el principio, no me acuerdo cómo se llamaba. Después vino Ataman. En la mitad de la temporada vino Ataman. En el principio no me acuerdo, era el tío que era, pero, bueno, me llama Kutulay y me dice, oye, tienes que venir por aquí, ya vamos a hacer un buen equipo, un buen proyecto y tal. Bueno, yo tenía un poco de miedo, sabes, de ir a Turquía. Me pasa el miedo, voy a Istambul, firmo el contrato y después hasta llegar el tiempo para empezar la pretemporada y ir a Turquía, que era, yo qué sé, un mes. No podía dormir por las noches porque pensaba que he tomado una decisión no correcta por el miedo, porque era griego, por los temas de Turquía y tal. La verdad es que lo pasé muy bien en Istambul. La gente me... no tuve ningún problema. La gente me decía, oye, tú eres hermano y tal, íbamos a jugar, no insultos, no nada. No me lo podía creer eso. Pero era un mes muy difícil. Le harán una pena es que dar vueltas por la cama y decir, ¿y cómo lo hacemos ahora? Y debería cancelar el contrato y pedir no ir y no sé qué. Llamaba a Kutulay y le decía, Ivo, que no te preocupes, tú ven aquí, que no te preocupes de nada. Y la verdad era así. Y detrás de tu experiencia en la NBA, ¿no tuviste ninguna posibilidad de ir o de volver al ACB o volver a Grecia, a un equipo importante? ¿Y te salió solamente eso o cómo fue? Mira, la experiencia en Filadencia era muy buena. He conocido el mundo de NBA porque es diferente escuchar cosas o leer cosas y vivirlo. Era mi objetivo desde que cogí la primera pelota del baloncesto y dije, voy a jugar en la NBA, voy a jugar en la NBA, sabes. Como todos los niños y todos los jugadores, era un objetivo largo, pero siempre estaba en la mente. La verdad es que he ido muy tarde y lesionado. Y el rookie year no es fácil. Cuando estás jugando en Barcelona, tienes todos los temas solucionados. Juegas, eres protagonista y disfrutas del juego. Después, entrenar, entrenar todo el día, a mí no me gustaba mucho esto. No entrenar todo el día. Tenía que entrenar, pero como entrenaban todos, pero no juegas. Juegas uno, dos, cinco minutos, ocho minutos, diez minutos, cero minutos. Eso, la verdad es que en la edad que yo tenía, no lo podía. Es que encima fuiste a Filadelfia con Iverson, que aquellos Sixers jugaban todos para Iverson. Sí, 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 era el equipo que hizo los playoffs, los finales, los finals. Antes del año anterior hicieron los finals. Entonces, era un equipo, Derrick Coleman, Keith Van Horn. Aaron McKee, ¿no? Estaría también. Aaron McKee, Eric Snow. Era un equipo, sí, Aaron McKee era titular. ¿Y cómo es Iverson? Que fue además de tu draft, fue el número uno. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Iverson? Porque en aquel momento fue cuando empezó con lo de las cadenas, era como un icono en Estados Unidos, además. Sí, Iverson, mira, yo la verdad es que al principio no lo llevamos. No lo llevamos muy bien, no nos conocíamos mucho. No, el tío era un jugador carismático, porque si lo ves, dices, mira, este, si alguien le da un, uno lo corta en el medio, porque es pequeñito, es así, pero cuando lo ves jugar, el tío es un animal. Sí, la verdad es que la mayoría de los jugadores de Neveat tienen historias por detrás. Mira, nosotros, gracias a Dios, tuvimos los padres, la familia, él, su padre abandonó la familia, el tío sobrevivió sin dinero. Bueno, era muy difícil su juventud y me lo contó una vez y la verdad es que es algo que, gracias a Dios, nosotros lo teníamos todo en estas edades. Él no tenía suporte, tenía suporte de gente, de sus amigos, de entrenadores, no podía volver en casa, no tenía casa, el tío, bueno, lo pasó muy mal, la verdad. Pero como jugador, para mí era un ídolo y sigue siendo un ídolo. Eftimi, solo por curiosidad, ya que has nombrado a Ataman, que por cierto, llevo un par de años haciéndolo bien, ahora supongo que ya podrás hablar. Es que yo te digo una cosa y Janis lo sabe y, bueno, y esta gente que está más cercana a mí también, ¿no? Es que para mí es uno de mis tres peores entrenadores favoritos. ¡Joder! Ha tenido suerte en estos dos últimos años, se han enganchado buenas plantillas, pero, joder, es que no le he visto nada, no le he visto ni que le gustase eso en algún momento. Me da la impresión. Tú eres hater, Dafa, tú eres hater. Dafa, mira, yo no te voy a decir eso, yo voy a decir que yo no lo llevé muy bien con Ergin Ataman cuando vino en el equipo y por eso tuve dos años de contrato y me corté el contrato y dije a mi agente que no me quiero quedar aquí con Ataman porque no podemos trabajar juntos y ya está. Bueno, Janis, una pregunta. Al hilo de lo que comentabais que Timis fue el primer jugador griego en jugar en Turquía, ¿Kutluay fue el primer turco en jugar en Grecia? Eso es, exactamente. Vale, vale. ¿Y aquello cómo se llamaba? Por A.C. Atenas. Sí, y todo eso, o sea, desde el punto de vista griego en este caso, ¿eh? Cuando llega un turco por primera vez, ¿cómo hacíais la prensa? ¿Sabes qué pasa con Kutluay? El problema con el Kutluay, fichó por A.C. Atenas. Probablemente sabes de la historia de este club de A.C. Atenas. Los orígenes de este club están en instambul, en los decimos con Sancti Lúcones. Son equipos de refugiados. Están en instambul, ¿cómo es la palabra? Lo mismo de Pauk. Lo mismo de Pauk Salónica, también. ¿Sabes? El emblema de la A.C. Atenas es el, ¿cómo lo dicen F.C. en español? ¿Lo sabes? ¿F.C.? Sí, el emblema del Imperio Bizantium, ¿cómo es la palabra? Bizantino. Sí, Imperio Bizantino. Eso es. Y por eso es, por los aficionados de la A.C. Atenas es un problema tener un jugador de la Turquía en nuestro equipo. Somos el equipo de los refugiados. ¿Qué podemos dar ahora? ¿No es aceptable? No la mayoría, pero otros, sabes, un pequeño presentaje. Dice que no queremos Kutuláy aquí en Grecia, somos un equipo de refugiados, no podemos sobrevivir con esto. Pero en general no hay ningún problema con Ibrahim en Grecia. No, no, no ha habido problemas serios. Habían algunos que, bueno, pero... Minoría. Ivo se incorporó mucho en la cultura griega, con la gente y es un tío que es muy querido aquí en Grecia. O sea, porque jugó en AECA, jugó en Panacina y Post, jugó en Pauk. Bueno, no deberíamos hablar de estas cosas, ¿verdad? Sí, no. De moda de un a otro país, pero bueno. Bueno, pero fuisteis pioneros, abristeis puertas. Sí, sí. Eso es bonito. Oye, si queréis una última ronda de preguntas para ir terminando, porque si no lo vamos a tener cuatro horas, te tendríamos cuatro horas, ¿eh? Pero tienes que tener, aunque estés confinado, pues tendrás tus cosas que hacer. Si quieres, Janis, empieza tú y luego hagamos todo. Una última pregunta. Sí, no hemos hablado sobre el verdadero último baile de Michael Jordan, con Eftimis en la cancha. Los sentimientos, estos últimos segundos de Michael Jordan en el partido. Como esta experiencia que podemos decir ahora. Mira, ¿vamos a hablar del último partido de Jordan en Filadelfia o vamos a hablar de la producción de Netflix, The Last Dance? No spoiler, no spoiler, por favor. No hablas de los dos. El de Washington, Washington. Vamos a decir primero de la producción esta, que es algo increíble. Para mí es lo mejor que he visto de Bonacesto en la tele, porque te enseña el carácter de Michael Jordan y todo este equipo del Chicago Bulls, que te da otras, lo puedes mirar, otras virtudes de Michael Jordan, el de coach, de Phil Jackson. Y creo que todos los entrenadores, todos los que trabajan en los equipos, como GMs, como segundos entrenadores, como presidentes, tienen que verlo esto. Tienen que aprender mucho. Aparte de la producción, que es algo muy bueno, hay que... Puedes aprender viendo esto, los cuatro episodios que hemos visto hasta ahora, puedes aprender mucho. Y por mis informaciones, sigue en este ritmo y más. Entonces podemos ver muchas más cosas. Yo estoy esperando la próxima semana para verlo. Por otra parte, el último partido del Jordan era en Filadelfia, en nuestra cancha. Era algo muy sentimental, muy... Había una atmósfera electricizada, lo digo, ¿verdad? Lo digo correctamente. Sí, sí. Sí, electricante, sí. Y todo lo que Coach Brown, Larry Brown, nuestro entrenador, tenía una muy buena amistad con Michael Jordan y también tenía... Era uno de los entrenadores que le amaba a Michael Jordan. Entonces, toda la semana me acuerdo de las charlas en el vestuario, en el meeting room, siempre nos hablaba de Michael Jordan y de esta persona que ha hecho el juego, ha mejorado mucho el juego y también que era un buen ejemplo para todos, dentro y fuera de la cancha. O sea, entonces, este día era Stendon Ovation, que en hecho era cinco o seis minutos. Y, no sé, yo estaba allí jugando y mirando y digo, mira, mira, qué grande, que estaba triste por dentro porque acababa un ídolo que no lo volveríamos a ver jugando. Por otra parte, estaba impresionado del amor que le daban y cómo se lo enseñaban en la cancha aplaudándole y gritando su nombre y tal. Esto nos falta en Grecia, eso digo siempre. Aquí no lo hemos visto nunca eso y no lo vamos a ver los próximos años. Porque aquí tenemos muy buenos deportistas también de badoncesto, de fútbol, de todos los deportes. Acabas el juego, te vas al otro barrio, que son de rojos o de verdes o no sé qué, y te insultan desde las piedras. Iñaki. Fuerte. Bueno, yo una pregunta para los dos, primero para Rencias, que son tres preguntas muy pequeñitas. Un lugar para vivir, un campo para jugar, un partido importante y un amigo para irte de copas. ¿A quién elegirías? Que no sea Giannis, claro. Un lugar para vivir. Barcelona. Yo decía Málaga. O sea que vas a decir Vitoria, ¿eh? Pero... Por lo bien que nos portamos contigo. Vitoria es bueno para pasar una semana de descanso tranquilo, comer bien, relajarte. Lo tiene claro, eso es. Bien, bien. Un campo. Un campo. Un campo para jugar. Un campo para jugar, ¿eh? Una cancha. El campo de Palau-Neurana. Pero, ¿hablamos solo por el español o en general? No, 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 lo que quieras, lo que quieras. Una cancha podría decir Jala Pionier del Grado. Bien, Giannis. Llena de gente. Ahí son calientes. Eso es. Ahora nos falta el amigo, ahora nos falta el amigo para salir de copas. Mira, yo voy a coger dos amigos. Muy bien. Por los que puedes beber, de verdad. Cruzéis aras. Porque con los dos no puedo. Se los quiero con los dos. No, no, está bien. Tres para beber, está bien. Salir a lo tonto, no. Si se sale, se sale. Hombre. Hombre. A tope. ¿Y tú, Giannis? Si dices algo que no nos gusta, te podemos colgar. Digo, pues. Sabes, prefiero ir en la Copas, ir en el torneo, si ver a los amigos aquí. Ir a Victoria y ver Nacho y ver... Pero a mí no me ha gustado esta respuesta. El Timmy se ha mojado más, ha dicho... Hombre. Vamos de copas, coño. Es... Hay que elegir la mejor compañía. Yo no voy a ir de copas a ver quién encuentro a beber. Yo salgo con los que quiero salir. Grande. No, no, Giannis. Claro, decisión, decisión. Tú, Giannis, tienes que decir a tus amigos que conozcamos a los demás, claro. Claro, sí, sí, sí. Si hay vecinos de la grama. Los conozcamos tú y también. Ah, ok, ok. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes amigos? No sé, no lo tengo ahora. Ok, no lo sé. Le damos un momento para que lo pienses. Con el presidente de Panathinaicos. Con el presidente de Panathinaicos. Hasta que no os digas, Giannis. El presidente de Panathinaicos. Eso es. El presidente de Panathinaicos puede ser entretenido. Eso es. Nacho, pregunta. Es el mejor. Yo la pregunta, ya sabéis cuál voy a hacer. ¿Qué es el busuki? No sé si lo he pronunciado bien. Es eso. Claro, esto, para poner un poco a la gente, en la entrevista con Tomásevic nos dijo que había que ir a Atenas y había que hacer esto sí o sí. Y no nos dijo más. El correcto es busuki. Es un tipo de fiesta, después de ganar un título, decimos vamos a buzuki. Buzuki, pues, una típica forma de celebrar. Sí, 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 tienes que dar. Cuando estás en Atenas tienes que dar. Bueno, en España se van a los, ¿cómo se dice? A los flamengos. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Buzuki es música en directo, la orquestra con el instrumento es buzuki, pero hay orquestra también. Él es el cantante. Y después, dentro de una sala hay mesas, se sientan la gente, se tiran flores. Por ejemplo, cuando salen cantantes, tiran flores. Tienen las flores en las bandejas o los... Ahí y tiras flores, los pagas. Ah, vale. Ya he visto yo, entonces. Sin flores, ¿eh? Sin flores. A mí no me han tirado flores, pero bueno. Tiras flores en el cantante para dar las gracias por lo que te presenta. Tiras flores a las mesas al lado que hay mujeres, también. Puedes ligar con las flores. Ah. Rafa, ya está. Y lo pasas bien. Y eso es algo espectacular. Ahora he trabajado mucho los últimos ocho, diez años. No es el auténtico, original buzuki. Porque, bueno, la crisis lo ha matado todo aquí. Como en todo el mundo, creo. Pero no es lo que era. Pero existen buzuki, existen cantantes que, bueno, cantan música griega. Y, bueno, la gente se va ahí y lo pasan bien. Pero la verdad es que con palabras no se puede explicar eso. Lo tienes que vivir. Tomás el... Hay que ir. Nacho, has escuchado, ¿no? Has escuchado. Es una bandeja que coges flores y tiras las flores. No las bandejas. A ver, habrá que ir practicando. Habrá que practicar. Las flores, ¿eh? Las flores. A ver, yo sería un rookie. Yo... Bueno, yo quiero decir una cosa, ¿no? Es pregunta. Y además lo he dicho públicamente. Janis lo sabe también. Seguro que hay ciudades más bonitas que Atenas. Tenía la oportunidad de haber ido unas 70 veces a Atenas. He ido hasta con mi familia luego, sin baloncesto. Y luego a las islas y esto. Y debo decir que a mí un pueblo que ha sido capaz de hacer una cosa que se llama Acrópolis y en el final de la Acrópolis hacer una cosa que se llama Partenón, ya me merece un respeto del copón. Es decir, joder, vosotros nos habéis enseñado unas cuantas cosas que me merece... Bueno, me merece el respeto hasta el perro ese que sale en las manifestaciones ahí. En la plaza ahí, enfrente del Parlamento, macho. Es impresionante ahí. Impresionante. Así que habéis sufrido y seguro que estáis sufriendo, pero... Joder, habéis tenido mucho coco, coño. Os habéis enseñado muchas cosas. Cultura mediterránea. Buena comida, buen vinito, buena gente. Se fuma, se habla alto. Bueno, ahora no se fuma, ¿eh? Hace el último año, una persona de baloncesto, además, que es el Ministerio de Salud, era jugador de baloncesto y que ahora es Ministro de Salud, ha cortado lo de fumar en todos los sitios públicos. Claro, cuando te retiraste, Rafa. Por eso ya me he retirado, joder. Oye, pues chicos, muchas gracias, tanto a Yanis como a Timius por haber estado aquí en el programa. Os lo agradecemos un montón, que os vaya súper bien y, nada, para lo que queréis, por aquí estamos para charlarlo de ti y demás. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Yanis suele venir, pero si vienes un día por Victoria, pues hay un contacto y una buena chuleta, que eso sí, tenemos, ¿eh? Una buena chuleta. Arafa, quiero mi pacharán, por favor. Quiero un pacharán, una botella de pacharán. Ya sabes que le traigo. ¿Conoces el pacharán? La bebida. Pues Yanis, te llevé una botella grande, ¿eh? ¿Quién es la botella? Es checo pacharán. ¡Casero! Puede, puede, con el pacharán, pero es jovencito todavía. Yanis tiene 33. Pues chicos, muchas gracias, ¿eh? De verdad, y que os vaya súper bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga, nos veremos. Venga, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.